Nos has dejado caer más o menos pues cómo te gustaría que fuese ese posible grado en análisis de conducta, hacia dónde podría tirar la psicología, pero ¿cómo crees realmente, cómo contemplas el panorama venidero del grado de psicología? O sea, por ejemplo, lo hablábamos con Santiago Enjumea y él, si no me equivoco, si no recuerdo mal, creía que paulatinamente pues iba a ir tomando fuerza el paradigma esquineriano y bueno, que irían más o menos por ahí los tiros. No sé si lo compartes o ¿cuál es tu concepción? Si me llegas a preguntar esto hace año y medio, te diría que mi visión es absolutamente pesimista, que creo que los conductistas son como la aldea gala de Asterix y que cuando se mueran los de la aldea se quedaría estornada. Sin embargo, ahora que de manera indirecta empiezo a conocer que existe un mundo más allá de la interacción cara a cara, que es el mundo de las redes sociales, me doy cuenta de que hay muchas personas que se están empezando a interesar, que gracias a la labor de mucha gente joven que está ahí difundiendo, difundiendo, hace que esto esté generando un clima muy favorable como algo precisamente más revolucionario, más de enfrentarse a lo dominante. Yo no sé si esto tiene futuro, es decir, desconozco la potencia a largo plazo de las redes sociales. A veces pienso que esto es como una eclosión y luego desaparece, ¿no? Y ahora es el conductismo y dentro de poco será la vida en Marte. No lo sé. Pero si esto que hay ahora se aprovecha y los estudiantes empiezan a pensar, los estudiantes que se matriculan desde primero a tener contacto con estas cosas, empezarán a exigir otro tipo de formación. Yo me sorprende muy favorablemente cómo a medida que pasan los años ha habido generaciones personas absolutamente desinteresadas de lo que yo les decía, lo repetían porque había que aprobar, pero bueno, siempre te encuentras en el aula personas más o menos implicadas o interesadas, pero como colectivos, ¿no? Y con los años me estoy encontrando gente que cada vez se interesa más, que pide, que pregunta, que quiere lecturas, que se cuestiona, que hace preguntas sobre ello y esto me lo dijeron en la otra asignatura y qué lectura tendría y que quiere de alguna manera ser crítico con lo que le están diciendo. O sea, esto es verdad que me lo estoy encontrando. Si estuviese amparado por la universidad, por la docencia establecida y se generasen, pues se reivindicase otro tipo de asignaturas, la aparición de laboratorios experimentales, yo creo que sí estaría salvada la posición conductual. Pero yo os digo que esto que ve Santiago Benjumea, que lo ve con optimismo, con optimismo fundamentado, no con optimismo tonto. Digamos que yo no estoy tan pesimista como antes, no veo todo tan negro tan a punto de desaparecer, pero sin embargo, no porque desconozco estos movimientos, no sé hasta qué punto esto se puede, no va a ser una moda que pase demasiado rápido sin que dé tiempo a cristalizar. Entonces, no lo sé, ojalá, ojalá no sea así, ojalá, pues este cambio que estoy viendo en las aulas, lo estoy viendo, y programas que se ven en internet, en la televisión, a veces hay cosas que, bueno, que hacen pensar en una psicología más formal, más científica, y no en las famosas psicobiedades. Así que no lo sé, ojalá.